¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Let's go I've got a location of the server room on your map get there plug into the server and let our new decryptor work its magic 1600 time to go good luck on a four okay ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Sniper por el control tower! ¡Helo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? ¡Ya! ¡Alright! ¡Estoy still! ¡Ajá, invad! ¡Barks! ¡Be advised, you can bring inbound! ¡Evermine! ¡Evermine! ¡Vamos! ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Evermine! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Oh, por supuesto, es un juggernaal! ¡Hasta la entrada! ¡Target ID! ¡Los 777-144! ¡Marked the flare strike! ¡Oh, no! Ummm... ...storage is closer Dropping armor Ok Caracervos coming in from above Cover me! I'm on the objective I'm on the objective Friendly care package inbound I'm moving Holy damn man I'm almost bouncing Repeating number 6-7-7-1 Go! Oh I've got this Cover me, please I'm on this, please Everybody, everybody Oh Have they got a juggernaut as well? Kind of bloody... I don't know, they were kind of punching Target's identified Check nearby crates for serial number 5623 Foxtrot Mark them for air strike Repeating number 6-7-7-1 Go! Juggernaut is down I'm no longer Juggernaut I'm no longer Juggernaut Aye Doo... Du-do-doo-doo... They do-du-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo 0-doo-doo-doo Enemy hilo on approach Why haven't we got two with these? I don't know, I'm just searching for the pilot box Anyone got amateur box? You taking number 6-7-7-1 Gulth Over Uhить I don't want to catch heh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I'm reloading! ¡Whaja! ¡Suscríbete! ¡Oh, sí! Pfff... He Osment! ¡Papá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá allá! ¡Vamos allá! ¡He just got one now! ¡Sí, G-Mac! ¡No, mi guards first! ¡Tres! ¡No! ¡Naked fire! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Animie infantry, call him in! There's a few of them out there No floating ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Gracias! Un главное de la guerra ¡Chomelos! ¡No me has! ¡Fotie! ¡No me manguen! ¡Swift a minute atrás! ¡Reload ¡Tak! ¡Suscríbete! 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 ¡Vox! ¡Tenamente! ¡Cupida! ¡Plante! ¡Suscríbete! ¡ Twin Clan! ¡Gun Morpheus! ¡Incoming! ¡Ow! ¡Suscríbete! ¡He's done a very good job! ¡Le workers! ¡Suscríbete! ¡Fuscríbete! 2 2 3 2 2 4 4 4 4 5 5 ¡No puedo! ¡Oh, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.